Las presentaciones fueron hechas, pudo constatar con sus ojos las carreteras que fueron construidas, los proyectos agrícolas, los edificios públicos que están en obra, los alojamientos sociales que están en construcción. Y también pudimos hablar de los proyectos que se van a hacer. Nosotros estamos hablando de 10.000 casas, alojamientos, ellos hablan de cientos de miles de casas. Pero como lo dice él mismo, nosotros podemos con poco hacer muchas. En este sentido, nosotros estamos abordando temas como la producción nacional y cómo ampliar eso. ¿Cómo seguir con programas de educación gratuita y alfabetización? ¿Cómo encontrar formulas para poner los acuerdos petro-caribe más durables? Y en este fin de semana vamos a estar a Nicaragua para formular estos proyectos. Yo no quiero hablar demasiado, hablar demasiado y dar el tiempo al presidente que hoy es la estrella, que hoy es el personaje más importante del día. Yo quiero decir alto y fuerte que los fondos petro-caribe representan el 94% de los fondos de inversión que tenemos. Eso significa que la mayor parte de lo que se realiza hoy en Haití se hace con los fondos de petro-caribe. Heureusement que nos dice siempre el presidente que más que Venezuela, es América Latina entera que tiene una deuda para Haití. Por eso es una chance, es una suerte, que son buenos amigos de Haití. Porque hoy sabemos todos que Haití está en un carrefour donde tenemos de serios problemas. Ahora sabemos todos que Haití está en una situación muy difícil y que tenemos que trabajar. Heureusement que nuestros ancestros han servido y bien servido. Por suerte que nosotros teníamos los patriotas en nuestro pasado, en nuestra historia, que pudo empezar el trabajo para nosotros. Heureusement que ellos han servido una América Latina honesta, reconocida. Por cierto, que es una suerte que servieron a una América Latina solidaria que está lista para ayudar. Por su reconocimiento al pueblo venezolano, al gobierno y a la memoria del presidente Hugo Chávez. Y a este nuevo líder, que el joven y muy dinámico, Nicolás Maduro, yo digo que viva la cooperación y la relación haitiana-venezuelana. Que viva Venezuela. ¡Que viva Venezuela! Bueno, buenas tardes, Bonsuá, a todos los medios. Gracias, Bonsuá. Haití, Venezuela y nuestros pueblos. Haití, Venezuela y nuestros pueblos. Haití, Venezuela y nuestros pueblos. Gracias.